Todo un desafío y decidimos aceptar el reto. Hemos sostenido, hemos dicho que antes de terminar nuestro mandato, esto es, antes de que concluya septiembre, vamos a tener en México el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque parezca utópico, increíble, fantasioso, nada de eso. Los compromisos se cumplen y vamos a tener este sistema de salud con todos los médicos que se necesitan, médicos generales en un poco más de 11 mil centros de salud en unidades médicas, médicos especialistas para la atención del segundo nivel de salud, especialistas en hospitales, todos los que se requieren, también estudios en centros de salud, sobre todo en hospitales, equipos completos, modernos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todos los médicos, todas las medicinas que se necesiten, que se requieran, cuesten lo que cuesten, con abasto suficiente y todo esto para atender a la población sin seguridad social y también para los médicos, pero viven en comunidades apartadas, en zonas marginadas, porque queremos que se integre todo el sector salud.